Hola, continuamos con estas oraciones especiales. Gracias por estar con nosotros y por compartir lo que son estos salmos, que son alabanzas, que son plegarias. Estamos en un recorrido donde todos nos confiamos en el Señor y somos parte de Él, te has confiado en Él. Han sido unos días muy especiales y unos salmos que nos han puesto a reflexionar. Hoy vamos con el Salmo 22. Y el Salmo 22 nos va a recordar esa cuarta palabra que el Señor dio antes de morir en la cruz. Esa que decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este salmo tiene algo muy especial. Y es que en su primera parte, precisamente nos va a mostrar eso. Nosotros como seres humanos nos sentimos en algunos momentos abandonados por el Señor. Pero el mismo salmo nos va a permitir dar un giro después de decirle a Dios que nos sentimos un poquito abandonados. Pero después nos vamos a confortar en Él. Porque a veces no somos nosotros los que estamos abandonados por el Señor, sino que nosotros mismos somos los que lo alejamos de nuestras propias vidas. Así es que te invito a hacer este Salmo con devoción, con mucha fe, con mucha especial entonación. Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al refugio de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso, aunque tú habitas en el santuario gloria de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los desfraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, asco del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fuiste tú quien me sacó del vientre. Me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de bazán se acercan. Abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, sé que me desconyutan los huesos. Mi corazón, como cera, se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, la lengua pegada al paladar. Me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados. Me inmovilizan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pero, tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Libra mi vida de la espada, mi única vida, de las garras del mastín. Sálvame de los fauces del león, defiéndeme de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Fieles del Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Témalo, descendientes de Israel. Porque no ha desdañado ni despreciado la desgracia del desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Te alabaré sin cesar en la gran asamblea. Cumpliré mis votos ante los fieles. Comerán los pobres hasta saciarse. Y alabarán al Señor los que lo buscan. No pierdan nunca el ánimo. Lo recordarán y volverán al Señor. Todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia. Todas las familias de los pueblos. Porque el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. En su presencia se encorbarán los que bajo al polvo. Mi vida la conservará. Mi descendencia le servirá. Hablará de mi dueño, la generación venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Espero que estas palabras hagan eco. Y aunque en algún momento te sientas así, el Señor siempre está contigo. Y tú siempre confía en el Señor. Comparte este salmo y continuemos en alabanzas al Señor.